Me encuentro acá sobre la avenida 3 de Mayo, precisamente frente al Roble Comercial. En esta oportunidad vamos a acercarnos con nuestro amigo Luis Zapata, quien acá vamos a ver si nos hace una pequeña gestión con respecto a conseguir un buen precio con lo que son las cocinas. Así que me encuentro acá. La idea es encontrar una manera de cómo poder encontrar artículos y dinamizar lo que es la economía local. Así que vamos a comprar acá lo que es la cocina para la familia que ha perdido todo, que hace un mes aproximadamente y fracción perdió lo que es todo en su casa. Así que aquí estamos esperando a que Luis se desocupe para ver qué es lo que podemos hacer. En esta oportunidad estamos acá comprando lo que es la cocina, cuatro quemadoras con su sistema. Y aquí tenemos a Luis Zapata. Ayudando aquí a este hombre para que hagamos felices a los que necesitan. Sí, en esta oportunidad gracias a la gestión que hemos realizado y a tu colaboración es posible conseguir a un precio más favorable lo que es la cocina y el sistema. Entonces, gracias, Nick, en nombre de los donantes que hacen posible esto. ¿Y cómo te sentís en participar en esto? Bien, bien, bien. Encantado de la vida aquí. Dándole gracias a Dios que te estamos ayudando ahí. Es una noble causa. Ahí estamos ayudando a alguien ahí que lo necesite. Ok. En esta oportunidad la entrega de esta cocina es de... No sé si te diste cuenta que hace poco se incendió una casa. Bueno, este donativo va para ellos. Entonces ya comenzamos a hacerles las primeras entregas. Esperamos que otras personas más puedan contactar conmigo. O Nick también te pueden contactar aquí directamente. Así que si alguien quiere comprar algo en calidad de donación pueden directamente hablar con Nick. En el fanpage del Roble también pueden ser. En el fanpage del Roble pueden contactarse. Pueden comprar directamente y yo simple y sencillamente puedo venir a recoger las cosas. Así que desde acá de Comercial del Roble estamos y hasta la próxima obra de amor. Nuestro amigo Luis Antonio Marroquín Canjura y su esposa Gladys Alfaro se tomaron a bien en contactarme desde Nueva York. Y ellos quisieron aportar a lo que es a la familia una ayuda que consiste en una cocina de cuatro quemadores totalmente nueva. Ya con su tambo de gas lleno. Como lo pueden apreciar en estas imágenes. Acá te estoy haciendo entrega ya en nombre de la familia Marroquín Alfaro. La entrega de esta cocina. ¿Qué le vas a decir a ellos? Pues que muchas gracias. Sabemos que Dios toca los corazones de las personas. Que tienen esa bondad y compasión sobre todo de las personas que necesitan. Que Dios me les bendiga y que les multiplique al 100% lo que nos ha dado. Y recuerden que hoy por mí, mañana por ti y en nombre de la familia Sosa Urrutia les damos las infinitas gracias. Bueno aquí tenemos a... ¿Qué les vas a decir a ellos? Pues yo les agradezco y doy gracias por la ayuda que nos están conociendo y que Dios me los bendiga. Bueno, muchas gracias. Y gracias por aquellos salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, canadienses que nos ven. Saludos también a los de Europa y Australia que nos mandan saludos y ven estas obras de amor. Realmente es un buen momento como salvadoreños solidarios hacer este tipo de gestión. Así que una vez más, acá está Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, tratando de colaborar en la causa de esta familia que lo perdió todo. Así que si usted desea contactarse conmigo o pedir más información, lo puede hacer a través del 71168220. El código de área de país es el 503. Así que el código de área es el 503 y el teléfono 71168220. Así que con estas imágenes me despido y gracias una vez más por este gesto humanitario hacia el prójimo. Para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje.